El reciclaje a mí me da voto, gracias a Dios, ¿para qué? Mi sueño es tener mi propia bodega de reciclaje y darle trabajo a mucha gente. Y enseñarles, que ese reciclaje es muy, que a mí me parece muy chévere trabajarlo y uno ya conoce todo el material y ya uno, ese trabajo, yo me siento bien con ese trabajo. ¿Cómo va el planeta? Mucha contaminación en todo, entonces si uno le está haciendo una ayudita así, algo, es ayudar al planeta bien y más que uno se vive de eso. No le está haciendo mal a nadie, le está haciendo es una ayuda.